En el mundo hay tres tipos de personas. La persona 1, la que es súper soñadora y positiva. Sabe verle lado bueno a todo, vive en una nube y puede venderte arena en el desierto. ¡Bravo tío Max! Así se vende arena en el desierto. Está la persona 2, que es lo contrario a la 1, ya que tiene momentos alegres y divertidos, pero se la pasa mirando solo lo malo. Si algo tiene algún riesgo, por mínimo que sea lo descarta al instante. Está tan inmerso en su zona de confort, que va en todo con pies de plomo. Posdata, se les quiere igual. Ahora tenemos a la persona 3, que ya sabemos que somos todos. Aquella que suena con algo que quiere, lo que sea lo visualiza, pero va con pasos de plomo por su camino. A ver si lo consigue, que puede que en el trayecto se le olvide cuál era su meta, pero tarde o temprano retoma. Aunque su río desemboca en otra cosa, con nada que ver con la idea original. Pero al final nos toca ver si nos hace feliz, o nos vamos. ¿Sabes qué tienen en común esas personas? Que en mayor o menor medida, han tenido gente que los ha apoyado en su camino, sus metas. Que un desaliento los haya motivado, o no. Seamos realistas, el asunto es saber levantarnos, seguir adelante, aunque tengamos todas las de perder. A ver, tampoco nos flipemos si pensemos en que nos dejarán entrar a la Casa Blanca, vestidos de elefante rosa sin venir a cuento. Volviendo al tema principal. Hay dos frases que en lo particular dan mucho ánimo y son, todo pasa por algo. Y si no se te cumplió, es que viene algo mejor. La primera es para cuando te caes y desmotivas. La segunda es para cuando llegaste. Y no es lo que esperabas. Y si no es tan hermoso como siempre lo imaginé, ¿qué hará entonces? Creo que es lo mejor de todo. Sales tras otro sueño. Amo esa película porque su mensaje te llega. Aprendes cosas en el camino y las personas te dejan huella. Quiero mencionar a un luchador increíble, el rey de la perseverancia. Tengo el honor de decir que lo conozco. Y nos mandamos memes y referencias por internet. Felicidades, Felo, por no rendirte. Y seguir llegando cada vez más al éxito. Por tu perseverancia eres mi MAS. Modelo a seguir. En fin. El video es para celebrar el canal. Que el 10 de junio del 2021 cumplió dos años de la subida de su primer video, el que me cuentas. Así que yay. Gracias a todos. Ahora 280 personas son un cielo y me hacen feliz, como el pudín de chocolate. Y al que no le guste, pues... ¡Que vaya que lo lama un burro! Resultado final. Gracias por guacharme. Gracias. 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 Gracias.